Vuelvo a tener una bolsa, pero fíjense, pongan todos como está acá, y así es maravillosa. Bueno, entonces yo estoy llevando esto, y qué ventaja tengo, lo puedo ajustar. Y en la cabeza. Entonces yo puedo llevarla ahí, más cerrada, y si pesa mucho. Y para sacarla no, sino para abrirla, no necesito andar con la mesa encima, entonces hago así, y la abro ahí, y saco lo que necesito, es muy sencillito, muy fácil, se entiende más o menos, si tienen pueden repetir. La otra cosa, perdón, si ustedes van al supermercado, y no quieren bolsas, y van a comprar mucho, si compran mucho, llevan una tela muy grande, como esta, si compran poco, llevan una tela más pequeña, a ver, necesito una silla que va a ser, vamos a hacer de cuenta que es un chanquito de supermercado. Ya, y toma, yo voy al supermercado y llevo mi tela. Cuando hagamos de cuenta, de que es un chanquito de supermercado, en vez de ir, comprar, poner todo en el chanquito, pasarlo por la caja que lo metan en cuenta bolsa, yo tomo el puro todo aquí, cuando llego a la caja, voy pasando los artículos, y cuando la cajera lo quiere poner en el...